El bueno, la mala y el feo, actor, comediante, papá, esposo, amante, facebookero, productor. Además también yo diría que parte de la familia mexicana, un integrante más de la familia mexicana. Eugenio Derbez con nosotros, bravo. ¿Sabes qué Eugenio y yo tenemos algo en común, loco? ¿Qué? Él es productor, yo también produzco criaturas, estoy justo como seis. Estoy productor de niños. ¿Qué tal Eugenio? ¿Cómo estás bienvenido? Pues muy bien, aquí de visita, visitándolos. Gracias por la invitación. No, al contrario. No, gracias a ti. De verdad, qué gusto. Luego, he escuchado mucho de ustedes, pero ya finalmente... Usted es mentiroso, ¿eh? No, ¿cómo no? No, 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 no. Conocer a la... Decía, ¿por qué no le...? Ahora creo que les deberían de cambiar el nombre de decir, el malo, la buena y el feo. Ah, ya. Todo el mundo opina lo mismo. No está mala, está bien buena. Cuando quieras, quiero y cuando puedas, pues. Hasta. Álmate. Eugenio, Eugenio viene, por supuesto, con nosotros a platicarnos del nuevo lanzamiento del DVD de Instructions Not Included, que ya viene este próximo 21 de enero, Eugenio. Exactamente, 21 de enero, porque mucha gente me preguntaba, oye, ¿cuándo podemos comprar la película? ¿La queremos tener? ¿La queremos volver a ver? Ya sale finalmente el DVD, el Blu-ray. Llévelo, 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 el DVD, el Blu-ray, el 21 de enero. No, tí, ese es porque ya lo van a empezar a... Ya lo van a empezar a piraterar. No, ya lo compré. No, no te creas, no te creas. No, sí le creo. Es que así como dijo, así nos venden, loco. Llévelo, llévelo. ¿Te acuerdas el restaurante donde estábamos con los chirrines, loco? ¡Cállate! Llego el del DVD, lleve el, y le traigo la nueva película, la nueva película del Dermes.